Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin desértela de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quien te besa y quien te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando, día y noche voy a llegar adivinando Ya no sé, con qué inocente excusa pasar por tu casa Como ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera no morirme sin tener algo contigo Y hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin desértela de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quien te besa y quien te abriga Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo